En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. En nuestras noticias del día hablaremos de los acuerdos a los que llegaron en el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Luego de 37 días de paro, se levanta a esta mesa de negociaciones y en Enlace Noticias tendremos detalles de lo que se concertó en esta mesa. En otras noticias, Ecopetrol se pronuncia y rechaza todo lo que en este momento se está generando en la gerencia del río Yondó, Puerto Huilche, Sabana de Torres, Cazave y Cantagallo. Son algunos de los lugares en los campos en donde las comunidades están bloqueando este ejercicio que realiza Ecopetrol con las comunidades en estos sitios. Estas y otras informaciones de Enlace Noticias serán tratados en la presente emisión. Bienvenidos. Justicia Especial para la Paz habría concedido libertad a David Ravelo Crespo, sindicado de la muerte de David Muñezcala, dirigente político-liberal. Familias desplazadas por la violencia pasan por un verdadero drama. Salieron de la población de San Pablo Sur de Bolívar huyendo de amenazas de muerte en su contra. Dos presuntos extorsionistas y un presunto abusador sexual detenidos por la policía en operativos de registro y control. Familias damnificadas por el deportamiento del río Sogamoso recibieron ayudas humanitarias, entre ellas mercados y colchonetas. En esta emisión de Enlace Noticias les contaremos cómo los excesos del ruido afectan la fauna y la flora. En Los Deportes, Alianza Petroleras espera los resultados de los exámenes médicos del delantero Manuel Palacios para su contratación. Y al cierre, en la ciudad estuvo la destacada psicóloga Anida Acevedo, quien habló sobre la disciplina del amor. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Adoma, Delicias, Líder en Limpieza, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Justicia Especial para la Paz habría concedido libertad a David Ravelo Crespo, defensor de derechos humanos indicado de la muerte del dirigente político David Núñez Cala. Nuestro director de Noticias, Pedro Severiche, se encuentra en Credos para ampliar esta información. Adelante, Pedro, buenas tardes. Saludos, buenas tardes, compañeros en Estudios, amable televidencia de Láser Noticias. Se conoce la decisión de la Justicia Especial para la Paz en el caso de David Ravelo. Vamos a preguntarle al miembro de la Junta Directiva de Creo, Ulfran Cadena, con las buenas tardes, Ulfran, qué es lo que se ha decidido por parte de este juez especial. Bueno, muy buenas tardes para todo el pueblo de Barranca Bermeja. Y aquí muy contento, lleno de júbilo, porque a pesar de todas las situaciones, pues la justicia tarda, pero llega. En este caso, del compañero defensor de derechos humanos y nuestro amigo y compañero David Ravelo Crespo, en el tema de los acuerdos de La Habana, existe en el punto quinto, en el tema de víctimas, existe lo que tiene que ver con la Justicia Especial para la Paz. En esa Justicia Especial para la Paz, existe un tribunal para revisar estos casos de aquellos dirigentes sociales y defensores de derechos humanos que la justicia colombiana, por un sesgo político, tienen bajo la reja a ese tipo de dirigentes, como es el caso del compañero David Ravelo Crespo, y se ha solicitado la revisión de ese caso. Nosotros estábamos convencidos, y aún más, de la inocencia del compañero, y por eso este tribunal ha decretado la libertad inmediata del compañero. Tengo entendido por las redes sociales que para el día martes se hará la libertad inmediata de nuestro compañero. Por eso estamos invitando a todos los amigos de David Ravelo Crespo, a todas las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, sindicatos, etc., etc., para que nos acompañen este martes a hacerle el recibimiento a este gran compañero defensor de derechos humanos. ¿Cuántos años trae la reja en esta oportunidad? Porque es la segunda que tiene a David Ravelo trae la reja. Bueno, decir que el compañero ha sido injustamente detenido en la década de los 90, por la justicia regional, o la justicia sin rostro que es conocida, tuvo 27 meses detenidos, injustamente logró demostrar su inocencia, y salió por fortuna en libertad. Esta vez tenemos que decirle al pueblo colombiano que fueron siete años injustamente detenidos. Pero bueno, hoy con la libertad del compañero se demuestra que fue un burdo montaje del Estado colombiano a través de la Fiscalía General de la Nación. Bueno, es la información que nos entregan desde Credo sobre la libertad del próximo martes de David Ravelo Crespo, implicado en esta muerte del dirigente David Núñez Cala, como también lo está José Aristides Andrade. Esta es una noticia en desarrollo. Continúen ustedes con más información en Estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Buenas tardes para usted. Y Liliana Núñez, hija de David Núñez Cala, exsecretario de Infraestructura, quien fue asesinado por las autodefensas, se pronuncia ante la libertad de David Ravelo Crespo, sindicado de ser el autor intelectual de este homicidio. Él es solo una de las personas que está en esos momentos como involucrada con la muerte de mi papá. Son varias. Me causa curiosidad porque le faltaban varios años por cumplir. Entonces, sí quisiera saber oficialmente qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando con la justicia? ¿Por qué? Porque todavía hay una persona que también está huyendo de la justicia, que es José Aristides Andrade, que no ha pasado nada. Y la única persona, que era una persona de la parte civil, supuestamente, que era David Ravelo, ahora sale en libertad. Entonces, uno dice, ¿y entonces qué pasó con la persona que está huyendo? También le van a dar amnistía. También entonces va a llegar a quedar libre. En esta oportunidad, el caso de David Ravelo ya estaba cerrado. Ya él estaba en la cárcel. Y que me digan que ahorita queda en libertad. Yo, como víctima, sí quiero saber por qué. ¿Por qué está en libertad? ¿Qué pasó? No fueron suficientemente los hechos, los argumentos, como para que le subieran a cárcel. ¿Bajo qué cargos él queda en libertad? ¿Bajo qué argumentos queda en libertad? Y sobre todo, ¿qué va a pasar el 4 de julio? Que son los últimos alegatos en la Corte Suprema de Justicia contra José Aristides Andrade, que está huyendo de la justicia. Que eso es lo que a mí más me importa. Una persona que huyó de la justicia y que en este momento no sabemos dónde está, pero que sin embargo, desde donde está, sigue haciendo lineamientos políticos. En la misma información, David Ravelo había sido condenado a pagar 18 años y tres meses de prisión en la cárcel La Picota de Bogotá luego de que el fiscal 22 de la Unidad de Antiterrorismo, William Pacheco Granados, le imputara el delito de homicidio por el asesinato del exsecretario de Obras Públicas, David Núñez Cala. El defensor de derechos humanos llevaba siete años en la cárcel por el asesinato en 1991 de David Núñez Cala, el secretario de Obras Públicas de Barranca Bermeja. Fue condenado en noviembre de 2012 a 18 años de prisión. A David Ravelo lo intentaron matar más de cinco veces mientras trabajaba como defensor de derechos humanos en Barranca Bermeja. Desde allí denunció la presencia de las FARI paramilitares en el Magdalena Medio y soportó los constantes hostigamientos de los grupos armados. Aunque esquivó todos los atentados contra su vida, no pudo evitar que su nombre terminara involucrado en el homicidio de David Núñez Cala, el secretario de Obras Públicas de Barranca Bermeja. Este hombre fue asesinado el 5 de abril de 1991. En ese entonces, Ravelo todavía pertenecía a la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credos. Ese golpe casi letal se lo dio el ex paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, un hombre polémico por sus declaraciones ante la justicia investigado por el caso de la periodista Ginette Bedoya y condenado por una masacre ocurrida el 16 de mayo de 1998 en Barranca Bermeja. El segundo argumento es el rol de David Ravelo durante más de 10 años como defensor. Desde su posición denunció la incursión de paramilitares y guerrilleros en el Magdalena Medio y sus denuncias demostró la participación de las autodefensas en la muerte de 7 personas y en la desaparición de 25 más en la ciudad y en la mencionada masacre del 16 de mayo de 1998. Fueron estos mismos victimarios, entre ellos El Panadero, quienes 10 años después de la matanza lo involucraron en el asesinato del secretario David Núñez. Y luego de 37 días de paro, llegaron a un preacuerdo los docentes y el Gobierno Nacional. Tras una reunión que duró cerca de tres horas, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el Gobierno y la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, lograron concertar puntos y llegar a un principio de acuerdos importantes como el Sistema General de Participaciones y algunas prerrogativas a nivel empresarial y laboral. El presidente de FECODE, Carlos Rivas, manifestó sentirse satisfecho con la lucha porque se defendió la educación pública y los intereses de los trabajadores. Sin embargo, aclaró que aún no se ha firmado dicho acuerdo y no se ha hecho público el anuncio de levantar el cese de actividades por parte de los docentes. Se espera conocer los detalles económicos del convenio, también conocer la manera como va a ser recuperado el tiempo perdido y si cambian las fechas para las vacaciones que están vigentes desde el lunes pasado. El paro del Magisterio esta semana ya había cumplido 37 días. Y frente a un posible levantamiento del paro, el secretario de Educación Local se pronunció, aunque no confirma esta noticia. Han habido una serie de rumores alrededor de la tarde. Una cadena de carácter nacional establece que se había levantado el paro y que posiblemente a las 6 de la tarde ya FECODE y el Ministerio de Educación Nacional harían las aclaraciones sobre el caso. Pero hemos estado monitoreando las redes sociales y los medios de comunicación de FECODE y hasta ahorita, a última hora, dicen que todavía no se ha levantado el paro y que solamente lo levantará FECODE. Entonces, estamos a la espera. Mientras que eso no se dé, la Administración Municipal pues espera las directrices del Ministerio de Educación Nacional. Lo más importante en este tema es que no generar expectativas, que nosotros estamos preparados como Administración Municipal para que a la hora que se levante el paro por parte de FECODE y el Ministerio de Educación Nacional, pues entraríamos a hacer un planteamiento del nuevo calendario escolar y en la medida de que se vayan desarrollando las acciones por parte del Ministerio, nosotros estaremos atentos. Lo importante y lo que sí necesitamos decir es que los niños en este momento están en un proceso de vacaciones. Llevamos en el municipio de Barranca Bermeja 21 días hábiles de trabajo con niños que no se han dado y sobre esos criterios es que vamos a hacer el nuevo planteamiento de lo que se tiene que ver con el segundo semestre del calendario escolar. En comunicado de prensa, Ecopetrol rechaza protestas y bloqueos en campos Yariguí, Cantagallo, Provincia, Cazaves Sur y Peñas Blancas. Las comunidades reclaman vinculación y contratación de mano de obra local. De acuerdo con el escrito, la comunidad de Yariguí, Cantagallo y Provincia se encuentran en cese de actividades por temas relacionados con la vinculación de mano de obra para el contrato de mantenimiento y operación de facilidades de superficie en los campos de la Vicepresidencia de Desarrollo y Producción de la Regional Central que inició su ejecución este viernes 16 de junio. Ecopetrol, por su parte, mediante comunicado de prensa, rechaza las vías de hecho de las comunidades aledañas a los campos Cantagallo, Cazaves Sur, Peñas Blancas y Provincia, ubicados en los municipios de Puerto Wilches, Cantagallo, Yondó y Sabana de Torres, que mantienen bloqueadas las operaciones de producción e impiden el ingreso de alimentos a los trabajadores de la compañía en esas localidades. En Cazaves Sur y Peñas Blancas, la comunidad rural exige que en los procesos de vinculación laboral se contrate el 50% de su personal en condiciones de igualdad con la zona urbana. En este campo, la comunidad impidió la actividad laboral, hecho que, según la compañía, ha dejado de producir 860 barriles. Para la compañía, de acuerdo al escrito, El contrato de mantenimiento por el que protestan las comunidades está a cargo de la empresa Masa y proyecta vincular a cerca de 400 personas en los campos de la vicepresidencia central ubicados en la región del Magdalena Medio y el Catatumbo. Ecopetrol invita a las comunidades a mantener los escenarios de diálogos con las alcaldías municipales para resolver las inquietudes que genere la implementación del Decreto 1668 de 2016. Y a propósito de este tema, el gerente del río de Ecopetrol, Francisco Ruiz, responsable de los campos de Cazabe y Cantagallo, en diálogo con Enlace Noticias, expuso la situación de crisis que afronta la compañía petrolera en estos campos por bloqueos de las comunidades. Actualmente tenemos un bloqueo de las comunidades nuestras en las áreas de Cazabe Sur y Peñas Blancas correspondiente a la gerencia del río. Igualmente, el campo Cantagallo y Puerto Wilkes se encuentran las operaciones con bloqueos de la comunidad y lo mismo que en Sabana de Torres, lo que son los campos Santos y Suerte. La comunidad viene reclamando unos temas de vinculación de personal de acuerdo al nuevo contrato que inició de mantenimiento. Aproximadamente hay una vinculación de 400 personas para lo que es el área del Magdalena Medio y están exigiendo una participación más allá de lo que exige el Decreto 1668 del 2016, el cual nos está regulando desde el año pasado. Actualmente, digamos, nosotros tenemos una afectación fuerte en nuestro campo de Cazabe. Actualmente tenemos 860 barriles caídas en nuestra producción para el día de hoy. Igualmente, tenemos detenidas las operaciones en el campo Cazabe en lo que tiene que ver con los equipos de subsuelo. Igual que en el área de Cantagallo, tenemos detenidas todas las operaciones de subsuelo. Y en provincia, aunque no ha habido algunas afectaciones mayores, lo que se está impidiendo es que el personal pueda entrar y se le pueda hacer llegar alimentos a todas las personas que están en estos campos. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 6010547. Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y de la región. Con estas y otras informaciones de Enlace Noticias, las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome Odontología Especializada. Hacemos una pausa y al regresar tenemos más información en Enlace Noticias. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome Odontología Especializada. Visita chrome.com.co Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. Esa más cerca de ti. Esa Grupo EPM. Vigilazo para servicios. Nuestra historia, el camino construido, que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos 26 años contigo. La quinta, 26 años con los mejores precios. Suzuki está un paso adelante y te premio bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por mejor precio. Recibimos un Moto Usana en parte de pago. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Un líder es innovación. Es todoterreno. Es aventura. Es estilo. Es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! No quemes tus oportunidades por una comodidad temporal. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece estudios a distancia en administración comercial y financiera, especializaciones en didáctica de la matemática, en alta gerencia de empresas y gerencia de empresas de salud. Ubicados en la normal Crisorrey, Barranca Bermeja. Y como un fenómeno mundial calificó la psicóloga Ani de Acevedo el flagelo del suicidio sobre este tema, Enlace Noticias le consultó sobre la situación que en Barranca Bermeja ha cobrado 15 vidas en lo que va corrido del presente año. Enlace Noticias dialogó con la magíster en psicología Ani de Acevedo ante el alto índice de suicidios en la ciudad. Esta fue su percepción, este fue su análisis. 15 casos de suicidio en Barranca Bermeja es mucho. La verdad es una tendencia que estamos viendo mundial. No solamente es aquí, estuve hablando en Estados Unidos, estuve en Panamá la semana pasada y estaba muy preocupado porque es casi que una, entre comillas, una epidemia. ¿Qué pasa? Tenemos un mundo violento, un mundo destructivo y destructor. Los niños no les estamos enseñando todo lo pro-social. Las cosas que sean en favor de la sociedad como es la bondad, la generosidad, la humildad, la empatía, la compasión. No, hoy en día es todo abrupto, todo se hace con cierto grado de agresión. Hay el bullying donde las personas se tratan y se humillan y se tratan mal. Para la experta en psicología el mundo se ha tornado muy peligroso. El mundo es un sitio muy miedoso y mucha gente toma la penosa decisión de no querer seguir luchando en un mundo donde siente que la van perdiendo. Eso es muy equivocado y el mundo se ha dado cuenta. Yo acabo de estar en Washington, Estados Unidos, en una conferencia sobre este tema precisamente y creemos que el antídoto contra toda esta dificultad, contra esta violencia que está azotando tantas partes del mundo es precisamente lo que llamamos lo pro-social, o sea, las cosas buenas. Como antídoto la psicóloga asegura que la bondad del ser humano es su salvación. 47 familias damnificadas por el desbordamiento del río Sogamoso recibieron ayudas humanitarias, entre ellas mercados y colchonetas. En esta oportunidad, pobladores de las veredas El Porvenir, La Hortencia y Corregimiento, Ciénaga de Lopón fueron los beneficiados. Un equipo de trabajo liderado por la Oficina de la Gestora Social en cabeza de Mariluz Núñez Herrera, con el apoyo del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, UMATA, la Secretaría de Medio Ambiente y la Oficina Asesora de Planeación, recorrieron las zonas afectadas por la ola invernal en el corregimiento El Llanito, entre ellas la vereda El Porvenir. Hemos venido a traerles a esas familias unas ayudas humanitarias, que son unos mercados, unas colchonetas, utensilios para la cocina y de aseo, donde sabemos que para ellos es de un gran valor porque han perdido muchas cositas. Entonces, como administración, estamos haciendo presencia aquí en las diferentes familias que han sido afectadas. Funcionarios entregaron alrededor de 47 ayudas humanitarias, entre ellas mercados y colchonetas, a los damnificados por el fenómeno de las lluvias, hombres campesinos y mujeres cabeza de familia, así recibieron esos auxilios otorgados por el gobierno local. Estamos contentos porque nos tuvieron en cuenta y ojalá que nos sigan teniendo en cuenta para otras cosas, que necesitamos semillas y todas esas cosas así. La necesitábamos, necesitábamos esta ayudita. Muy bien para nosotros porque somos gente pobre, sufrimos la que siente aquí en la Candelaria y nos daba el agua a la rodilla. Otro de los sectores visitados fueron la vereda La Hortencia y campesinos y agricultores del corregimiento Ciénaga de Lopón. Debíamos esperar que Planeación y el Consejo Municipal de Riesgo hicieran respectivo censo para que las familias que realmente han sido afectadas pudieran recibir estas ayudas. En medio de las lluvias de las últimas horas se han cumplido estas labores sociales en pro de las comunidades más vulnerables de la zona rural. Y aunque usted no lo crea, cuando se hace un controlado uso del sonido, se está contribuyendo a la conservación y preservación del medio ambiente. A continuación les contamos cómo los excesos del ruido afectan la fauna y la flora. El ruido tiene graves efectos no sólo en la salud y en el hogar, sino también en el medio ambiente. En las últimas décadas se han realizado múltiples estudios que demuestran la influencia negativa del ruido sobre la salud humana. A diferencia de otros agentes contaminantes, sus efectos son inmediatos y su acumulación provoca un deterioro físico, psíquico y social evidente. Es por ello que desde la Secretaría de Medio Ambiente se orienta a la comunidad sobre la forma en que afecta el ecosistema la contaminación auditiva. El umbral de afectación hacia los animales es mucho más alto, es mucho más bajito, perdón, es mucho más bajo. Se ponen inquietos, se vuelven bastante nerviosos, sobre todo en parte de los animales domésticos. En lo que tiene que ver con la fauna del entorno, en los árboles, en las zonas donde ellos tienen sus nidos, pues también lamentablemente tiende a ahuyentarlos. Pero el ruido no sería un problema si fuera solo algo molesto. El gran inconveniente por el cual hay que prevenirlo es porque genera unos efectos nocivos para la salud, tanto en las personas como en la fauna existente en la zona. Hay normas que obligan a las personas a realizar sus actividades, sus fiestas, sus celebraciones, como cumpleaños, toda una serie de actividades que se realizan en la ciudad tienden a obligarlos a que se ubique o se alquile un lugar para ejercer las actividades. Aquí en Barranca Bermeja todavía no tenemos esa cultura, esa costumbre adoptada. Por esa razón es de vital importancia proteger el medio ambiente y sus especies, haciendo un uso controlado del ruido. Dos días cumplió en Barranca Bermeja una familia que llegó desplazada por la violencia desde San Pablo, sur de Bolívar. Habló para Enlace Noticias sobre el drama que están atravesando. Este hombre a quien le cubrimos su identidad por seguridad salió huyendo de la muerte desde el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. Llegó a la ciudad con su esposa y seis hijos tras una amenaza por un grupo delincuencial que hace presencia en esa zona de la región. Es difícil porque yo no estoy acostumbrado a estas cosas y me siento bastante mal porque uno sufre, ha venido los conflictos que hay por allá y uno no está acostumbrado a estas cosas para decirle la verdad. Estos hechos lamentables que hoy tienen a los integrantes de esta familia sin un techo se desenlazaron cuando las autoridades encontraron cerca al predio de este campesino una caleta de armas. Sí, me golpearon, me golpearon bastante. Creo que fue de la Sijín que me agarró y me apretó el pescuezo, me pusieron una vaina eléctrica en el cuerpo, que me iban a matar, me tiraron al suelo, me pateaban. Que si yo no decía nada me iban a matar un hijo. Bueno, todas esas cosas. ¿Qué pasó con la finca, con las cosas que usted tenía? Eso quedó todo botado. Todo, no recogí nada. Miren lo que está allá atrás, no hay nada. Con su voz entrecortada agregó que tuvo que dejar todo lo que por seis años construyó en la población ribereña como consecuencia del accionar de los grupos armados. ¿Se imaginó que algún día iba a pasar una situación de esta junto con su familia? ¿Cuándo tiempo? Nada, cuando, nunca. Nunca. Porque uno de todas maneras vive por allá en el campo y donde no anda la fuerza pública, opera un grupo ilegal. y pues está uno en cero si pasa el que pase uno tiene que el año pasado llegó el ejército dos veces este año no ha ido ni una vez hasta esta parte entonces que puede hacer uno entonces uno es el que lleva la peor parte por parte del gobierno cuando entran a hacer represalias entonces uno es el que se la lleva en seco agregó que los campesinos de la zona del sur de Bolívar están inmersos en un conflicto armado del cual son ajenos que hagan las cosas bien y que no se metan con el campesino porque el campesino es el que está laburando en el campo y no tiene nada que ver con esas cosas que capturen a los que en verdad deben o los que van a buscar y no que no se metan con los campesinos ¿sabe usted que vienen dos familias más de su población por la misma situación que usted está pasando en su momento en el país? si yo sé que vienen dos familias más un amigo mío y todas esas cosas que mataron viene la señora los seis hijos menores de edad de esa familia tuvieron que ser retirados de la escuela donde recibían clases y huir junto con sus padres de la violencia llegó al centro comercial San Silvestre la fábrica en donde podrán construir un mundo lleno de diversión junto a su familia están ubicados en el sótano visítelos hacemos una pausa y al regresar tenemos información sobre la nueva contratación de la alianza petrolera ya volvemos Invisalign ortodoncia invisible resultados muy visibles únicos certificados en Santander luce tu sonrisa no tus brackets Chrome odontología especializada visita Chrome.com.co Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garantía en calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Balmar cincuenta y siete apartamento de tres habitaciones desde ochenta y un metros cuadrados zona social con gimnasio dotado jacuzzi y barbecue construye Balmar diseñamos espacios exclusivos para tu hogar Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente en la calle cuarenta y nueve número diecisiete sesenta y ocho del barrio Colombia nuevas instalaciones mayor espacio y mejor acceso horarios de atención de lunes a viernes de siete a once de la mañana y de dos a cinco de la tarde Aguas de Barranca Bermeja toma lo mejor de nosotros El verdadero cambio está en el Dorado Center allí encuentras toda la pinta para papá en este mes de junio bermudas, camisetas, polos, jeans y mucho más a precios especiales para Barranca Bermeja y Dorado Center frente al Parque Uribe Sé que todos lo dicen pero para mí si eres el mejor papá del mundo ¡Feliz Día Pa! Un mensaje de Krediaportes con Ultrasan Enlace Televisión Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp Tú puedes ser nuestro corresponsal Escríbenos al 322-305-2920 Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto Mensaje de voz, foto o video No recibimos llamadas 322-305-2920 El WhatsApp de Enlace Televisión Más cerca de ti Para que ahorres más 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 Llegaron las super ofertas Más 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 por menos Estrene moto Con como Ultrasan motos Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo Y la cuota de financiación más barata Llévese la moto más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Como Ultrasan motos Nunca desistas de un sueño Solo trata de ver las señales que te lleven a él Instituto San Fernando Ferrini Primaria y Bachillerato En jornada diurna O si lo prefiere Bachillerato por ciclos Dos grados en un año En jornadas nocturna Y fines de semana Seis de la tarde 33 minutos Y continuamos con información deportiva Manuel Palacios Es la nueva contratación de la Alianza Petrolera Esto se definirá en los próximos días Luego de los exámenes que se le realizarán Después de 3 años en el fútbol portugués Y la escuela de baloncesto de Los Ángeles Y la escuela de baloncesto de Los Ángeles continúa con su proceso de preparación para enfrentar nuevos retos, nuevos campeonatos nacionales e internacionales Ellas son Los Ángeles Y la escuela de las profesores de los vecinos usan Entonces cualquier chico que entre en baloncesto es una estrella Entonces hay que darle oportunidad a otro deporte La escuela deportiva de baloncesto de Los Ángeles tiene 40 niños con gran potencial Muchos de sus deportistas son escogidos para participar en otras escuelas en torneos departamentales y nacionales Hemos participado, incluso hemos quedado campeones de finalistas, han venido profesores pidiendo prestados a los niños para que participen en ligas de otras ciudades. Aunque no cuentan con recursos, han logrado mantenerse y alejar a muchos jóvenes de los malos hábitos. La visión que quiero dar es que hay un camino diferente, que el deporte puede sacar a niños adelante, puede alejarlos de los vicios, de las malas amistades, entonces sí hay oportunidades, con el deporte hay mucha oportunidad. Trabajamos con las uñas y pues este sector más que todo es un poco abandonado, aquí casi no se ve el deporte, el deporte se ve en otros sectores, por los mismos padres que a veces no tienen la capacidad de pago, entonces aquí hacemos un balance entre los que sí pueden y entre los que no, y ahí miramos cómo se hace. Hoy continúan trabajando para que más niños hagan parte de esta escuela deportiva. Y deportistas de la escuela de natación Acuaquín se preparan para futuras competencias. Sara Azulay, Juan Esteba y Diana son deportistas de Acuaquín que lograron traerse 13 medallas del campeonato departamental de natación en las categorías de 9 a 15 años. Gané 3 medallas de bronce, pues la competencia estuvo un poquito dura, pero se logró el objetivo que era ir, bajar tiempos, ganar medallas, Pues le puse mucha energía, mucha pasión, mucho amor, porque me encanta este deporte, pues gracias a los padres que fueron los que nos ayudaron a ir allá, al entrenador que todos los días da todo de él para enseñarnos. No fue muy fácil, porque ellas también entrenan duro y como cualquier ganadora siempre tiene una constrincante con la que siempre le toca competir, entonces fue durito. Yo salté de la emoción allá en la piscina, estaba que saltaba y me quité el gorro y las gafas y fue allá y que, papi ya gané la medalla de oro. Y mi papi dijo, que muy bien hijo, muy bien. Manifiestan que el torneo no fue fácil ya que competían con los mejores del departamento, pero gracias a la disciplina y esfuerzo, dejan en alto el nombre de nuestra ciudad. Se viene en agosto uno para Sabana, vamos a seguir entrenando bastante, con mucho esfuerzo. Uno con eso puede llegar a las nacionales, a las mejores de Santander, entonces uno tiene que ir bajando y bajando tiempos. Hay que seguir esforzándome, seguir preparándome y para ganar más medallas. Asimismo pide más apoyo para continuar participando en otros torneos y demostrar que pueden llegar a campeonatos nacionales. Ojalá la administración nos pueda colaborar con recursos para poder ir allá, porque siempre son bastantes gastos, pero con las instalaciones, también las piscinas, hacerle mantenimiento a la olímpica para nosotros irnos preparando y lograr más resultados, ganar más medallas y poder ir a nacionales. Los deportistas muestran con orgullo sus medallas y esperan seguir trayendo más para el puerto petrolero. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Momento, va a ser una pausa, pero no se muevan porque al regresar tenemos para ustedes detalles de la conferencia La Dignidad del Amor realizada en nuestra ciudad para padres de familia. Ya volvemos. La Dignidad del Amor realizada en nuestra ciudad Autoservicio La Quinta, cumplimos 26 años contigo. Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario. La Quinta Torcoroma y el Parque, 26 años donde su platica rinde mucho más. Temporada de Teatro Barranqueño 2017, en la Escuela de Teatro Las Tablas, este 15 y 16 de junio, disfruta de la obra Un Paraíso Bermejo, desde las 7 de la noche, esperamos. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA, nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Gran celebración del Día de la Madre y el Padre, en el Club de Mares, este 24 de junio. Show, animación musical, cena y regalo sorpresa. Asiste y disfrute en familia. Hoy presentamos, Exceso de Confianza. Hola Rufino. ¡Qué bien! ¿Estás mercando? Veo que compraste las carnes, verduras, granos, pero te faltan los productos de aseo. ¡Bueno, bien! ¡Bueno, bien! Rufino, 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 se te quedó el... Ay, Rufino, nada que llega. Rufino, Rufino. ¿Te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. Maquillador profesional. Asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Vamos, Salomé, al agua. Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga, San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¿Sabías que, para organizar un evento, debes tener en cuenta las recomendaciones del nuevo Código de Policía y del Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos y Desastres? Uno de los requisitos previos a un evento es la presentación e implementación de un plan de emergencia y contingencia que debes contener Descripción del evento y aforo Cronograma de actividades Análisis de riesgo y organización interna del evento Planes de acción y de seguridad Vigilancia y acomodación Plan de atención de primeros auxilios y atención médica Plan de protección contra incendios y de evacuación Plan de información pública y el plan ambiental Si juntos nos preparamos, juntos lo logramos En Barranca Bermeja, sí es posible En nuestra ciudad estuvo la destacada psicóloga Ani de Acevedo, quien habló sobre la disciplina del amor Lo hizo en una conferencia convocada por el Liceo Michiquilines Disciplina con amor es el nombre de la conferencia que el Liceo Infantil Michiquilines tuvo con la Magíster en Psicología Ani Acevedo Cumplida la misma en horas de la noche del jueves en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre Hoy en día ya sabemos que es lo que sirve, sabemos que sirve mucho amor pero mucha firmeza Importante que haya consecuencias, límites, que los papás cuando digan algo estén listos para hacerlo No que hablan y hablan y no hacen nada Tenemos unos niños un poco sueltos, padres permisivos Entonces vamos a ver si logramos que hay unos cambios que nos van a hacer bien a todos en la sociedad Porque nuestros niños son nuestro futuro La doctora Acevedo es una reconocida psicóloga en Colombia, de allí la importancia de la conferencia dictada Empezar desde siempre, uno puede malcriar a un niño a los tres meses Si usted acostumbra a su hijo a mecerlo, a caminarlo, a sacarlo para que el niño se duerma El niño se acostumbra a eso y no se va a dormir solito en su cuna Desde ahí empezamos con reglas, con rutinas, cumpliéndole al niño Es que al niño le gusta saber, como le dije anteriormente, qué esperar Ahora viene esto, después viene esto Eso los tranquiliza mucho Apacigo, a temores saber qué viene La disciplina es desde siempre, desde que nacen Hay que darle la comida a cierta hora, que ellos sepan cuáles son las horas de comida Que después de la comida viene el baño, después del desayuno Bueno, como cada quien se quiera organizar pero la organización va a ser clave La charla contó con amplia asistencia, especialmente de padres de familia Interesados en conocer sobre su responsabilidad en la crianza y crecimiento de sus hijos Y directivos docentes del Liceo Michiquilines destacan la importancia de la presencia en la ciudad De la conferencista Anidia Severo Quisimos tener en nuestra ciudad y en nuestro jardín, en el Liceo Infantil A una de las personas más idóneas, que es la doctora Anidia Severo Que conoce todos estos procesos de formación con nuestros niños Y acordémonos que en esta nueva generación necesitamos unas herramientas Para fortalecer esa niñez y que nosotros podamos formar niños para el futuro y para nuestra sociedad Entonces, en esa vista para la institución es muy importante dar las herramientas A los padres de familia, que nosotros formemos a unos niños con buenas bases en la educación Hasta aquí la información más importante de las últimas horas de Barranca Bermeja y la región Antes de despedirnos les recuerdo, materiales eléctricos, electroferio, ilumina tu vida Ahora también en la avenida 36 No olviden la cita de este puente festivo, 6 y 30 de la tarde En enlace noticias, lo que usted quiere ver ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Feliz fin de semana!